La violencia intrafamiliar continúa dejando como resultado que algunas mujeres continúan siendo víctimas de asesinato. A la fecha, mujeres católicas por el derecho a decidir contabilizan 57 mujeres asesinadas. La violencia machista sigue, continúa cobrando vida, continúa arrebatándole la vida a las mujeres y es muy lamentable que ahora ya hay 57 mujeres donde les han arrebatado su vida, tanto en Nicaragua como las nicaragüenses que han tenido que emigrar y han encontrado también la muerte. Han encontrado a hombres machistas, misóginos, donde les han arrebatado la vida. Es una problemática grandísima donde decimos que no existe frontera para esa violencia tan drástica, donde son tan crueles que le arrebatan su vida de una forma atroz, donde demuestran el odio que tienen hacia el cuerpo de las mujeres. Solo por el hecho de ser mujer en donde estés, estés donde estés, la violencia existe hacia nuestro género. Son 57 mujeres donde 17 han ocurrido fuera del país y en este caso 40 han sido dentro de aquí de Nicaragua, donde son 57 familias nicaragüenses donde realmente las han destruido. Flores indicó que se debe trabajar en la educación desde la niñez para ir reduciendo dicha brecha. Necesitamos seguir trabajando, necesitamos educar a esa niñez para que ellos no tengan y rompan esas cadenas en las cuales estamos viviendo, que es esta cultura machista, porque cada día nos están lutando. Cada día otra problemática está esos femicidios frustrados, donde las mujeres también quedan con una situación en discapacidad. Noticias 12, Darlen Tellez.